Conductores irresponsables andan haciendo piques en las carreteras de Costa Rica y han provocado la muerte de personas inocentes. Por eso, presentamos un proyecto de ley para que en sede administrativa se le pueda quitar la licencia por tres años y no tener que esperar seis años a que haya una sentencia en firme de un juez para quitarle la licencia. Hoy fue dictaminado este proyecto de ley de forma unánime en la Comisión de Jurídicos y esperamos que pronto pueda ser ley de la República.